Desde la Secretaría de Educación han hecho la entrega de protocolos de bioseguridad a colegios oficiales del distrito. El titular de esta dependencia explica la importancia de que las instituciones hagan el respectivo uso de estas medidas. Ya nos encontramos en la tercera entrega que estamos realizando a cada uno de ellos, donde estamos entregando todos los elementos de bioseguridad, elementos de protección a estudiantes, directivos docentes, docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales. Esto con el fin del retorno gradual y seguro a la presencialidad, como lo hemos venido realizando desde el día 30 de julio de este año. Juana Mancera, docente primaria del Colegio Diego Hernández de Gallego, expresa que es un beneficio para los estudiantes y la utilización de la misma. He recibido una segunda entrega de insumos de bioseguridad para la institución y bueno, nos ha parecido pues muy importante poderlos tener allá para poderlos utilizar con nuestros estudiantes, que realmente pues han sido de mucho beneficio para ellos y para nosotros como docentes. Bueno, ha sido mucho beneficio porque pues entre todos nos hemos venido cuidando, hemos utilizado muy bien el jabón, el alcohol y a toda hora, a todo momento hemos estado pues pendientes de que todos estemos como en sintonía de cuidarnos para que pues no nos pase nada mal. Marta Aljura, profesional universitario de la Escuela Normal Superior de Cristo Rey, asegura que estas medidas ayudarán a minimizar los riesgos. La idea es que estos elementos nos permitan minimizar los riesgos frente al COVID. Son los elementos que se pretende con estos minimizar, tanto el impacto como también poder garantizarle a los estudiantes unos mínimos de seguridad, de autocuidado. Se espera que a través de estas entregas se pueda haber beneficiado a los estudiantes y el cuerpo de docente a la hora de ingresar al centro educativo.